Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto y siempre les agradezco que nos puedan dar la oportunidad de platicar un poco, ya sea algo de algún modelo, algo de alguna práctica, alguna mejora. Como siempre, muchas gracias por el espacio y por el esfuerzo que hacemos toda la parte de Software Group para poderlo llevar a cabo. Quiero agradecer también a los 158, 59, 60 asistentes que estamos integrando esta conferencia. Muchas gracias por su tiempo. Intentaremos llevar 50 minutos, 45 minutos, lo más agradables o lo más apasionantes, como se puede decir el tono de la conferencia. Muchas gracias por su tiempo. Esperemos que lo podamos aprovechar lo máximo que podamos. Hay veces en las que en una hora es muy complicado platicar todo lo que uno vive alrededor de su vida profesional o lo que ha llevado en 70 empresas en las que ha implementado modelos de procesos o lo que hace día a día. Intentaré ser lo más creativo, intentaré ser lo más relacionado del modelo y en la parte de las actividades de la ponencia. De todas formas, como decía Pedro, mantenemos el hashtag de ESG Virtual para seguir la conversación. Muy probablemente salgan muchas dudas, muy probablemente salgan muchas inquietudes. Pues lo que no podamos aclarar en esta conferencia, pues con mucho gusto lo podemos revisar más adelante en las redes sociales. El día de hoy les quiero platicar un poco por qué es apasionante la ingeniería de software, por qué es apasionante los procesos y por qué en algún momento uno dice, y me gustaría también platicarles la razón por la cual directamente yo me dedico a esto. Siempre me han preguntado, oye, ¿y qué es lo que haces? Oye, ¿y qué es lo que significa? O qué es lo que llevas, ¿no? Tengo 10 años alrededor llevando todo ese tipo de actividades y al día de hoy mi familia no sabe qué es lo que hago, ¿no? Piensan que arreglo computadoras o piensan que hago otra cosa. Entonces, por más que les explico que soy consultor de ingeniería de software, que reviso cómo se hace el software, que se implementa nuevos requerimientos, que si llevo métodos ágiles, que llevo alguna actividad, dicen, ah, entonces termino reparando computadoras, supongo, ¿no? Pero bueno, ya les iré platicando un poco de las actividades o de lo que empieza a suceder en esto, ¿no? El objetivo de la sesión es entender qué es realmente la ingeniería de software y la implementación de las mejoras en los procesos de su desarrollo, ¿sale? Entonces, vamos a intentar emprender exactamente qué es la ingeniería de software, qué es lo que buscamos como ingeniería de software, y vamos a ver qué significa implementar las mejoras en el proceso de desarrollo, qué es lo que puedes llevar en la parte de desarrollo de software, y por qué puedes llegar a tener estos elementos de software, o por qué nos puede llegar a ser atractivo estas actividades de software, ¿sale? Entonces, les platicaré un poquito cómo van estos elementos y cómo podemos llevar estas actividades. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar un poco de conceptos básicos, vamos a platicar un poco de tipos de implementaciones, de mejoras de ingeniería de software o mejoras de modelos de procesos, me di a la tarea de intentar hacer una línea del tiempo de los modelos de calidad que hay actualmente en el mercado. Es interesante ver la cantidad de modelos de procesos, más adelante les muestro la línea del tiempo para que vean qué es lo que encontré, ¿no? Tendencias entre los gurús de procesos, qué es lo que sucede hoy en día entre los gurús de procesos, qué es lo que tenemos, qué es lo que llevan los gurús de los procesos, hacia dónde se están manejando, qué es las tendencias, que si somos ágiles, que si somos clásicos, que si lo tenemos, que no lo tenemos. Entonces, es importante ir manejando todo este tema del punto de la moderación de los procesos. O sea, toda la parte de las tendencias de los gurús y todo esto. Después vamos a platicar un poquito y nos preguntaremos qué tan divertido es el modelo, el mismo modelo en diferentes organizaciones. ¿Qué es lo que nos ha sucedido? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tiene de apasionante la mejora? ¿De qué me va a servir la pasión? O sea, ¿por qué es apasionante la mejora? ¿De qué me sirve la mejora? ¿Por qué cuando comienzas un proyecto de mejora de procesos en una empresa en el que has llevado un mismo modelo y que te lo sabes casi casi de memoria, ¿por qué sigue siendo apasionante? ¿Por qué te puede servir? Es decir, platicaremos un poco de qué es un padawan y un maestro de procesos, qué referencia podríamos tener y al final llegaremos a una conclusión de qué es un apasionado de la mejora o la ingeniería de software. En algún momento se vale sentirse identificado, en algún momento se vale decir, oye, pues es que a lo mejor yo soy un apasionado y no me había dado cuenta, ¿sale? Siempre con la idea de qué significa esta parte de la pasión, qué significa esto de agarrar los procesos y poderlos llevar, qué significa esta parte de la innovación, ¿sale? Entonces, lo primero que nos tendríamos que preguntar es, somos gente de sistemas, somos gente, le llamamos tecnología de la información, somos de TI, pero hay que preguntarnos y tendríamos que analizar cuál sería el punto de esto que tenemos actualmente, que estamos marcando en este ejemplo, qué es tecnología, ¿no? Y entonces, por un lado tenemos unos iPhone, o está el iPhone, y por otra parte hay un lápiz, ¿no? Y entonces, ¿cuál de los dos es tecnología? ¿O por qué decimos que este es tecnología? ¿O por qué decimos que este, como un lápiz, no es tecnología? ¿Están seguros que no es tecnología un lápiz? ¿Están seguros que solamente aquel producto electrónico o aquel producto informático es tecnología? No, momento, entendamos el concepto de tecnología y entendamos cómo podemos manejar la tecnología o qué es la tecnología como tal, como per se, ¿no? Entonces, busqué una definición. Esta es una definición que maneja Freeman. De hecho, no es nueva, fíjense, es el 74. Y fíjense lo que nos dice. Y nos dice, la tecnología es un conjunto de conocimientos acerca de técnicas, estamos hablando de técnicas, ¿sale? Técnicas, cómo hacer las cosas, que pueden abarcar tanto el conocimiento en sí como su materialización tangible en un proceso productivo, en un sistema operativo o en la maquinaria y el equipo físico de producción. Nunca dice y nunca habla de decir, es que es solamente informático, es que solamente es de sistemas. Oigan, tecnología, cualquiera puede manejar tecnología porque no solamente hablamos de tecnología cuando estamos pensando en computadoras o estamos hablando de informática. Y de ahí viene la definición de tecnología incorporada que es tal cual cuando llegas a un sistema en el que tienes un producto que se ve tangible, es algo tangible, algo físico, y a eso le llamaremos tecnología incorporada. Pero fíjense cómo por otra parte tenemos la tecnología no incorporada. La tecnología no incorporada es el conocimiento y técnicas que aplicas para ejecutar tus actividades diarias, ¿sale? Entonces, cuando hacemos ingeniería de software, cuando llevamos consultoría de modelos de procesos, cuando llevamos actividades de mejora de procesos, podemos decir que estamos manejando y estamos implementando tecnología no incorporada. También estamos manejando tecnología, también somos profesionales en el manejo de la información. ¿Por qué? Porque estamos llevando esa parte de la tecnología no incorporada dentro de las organizaciones. Estamos definiendo el conocimiento y las técnicas de cómo se está logrando llevar en las actividades de las organizaciones. Y yo les pregunto, y este es un punto que también tengo en otra presentación, en la que platicamos y decimos, oye, ¿cuál es el activo más importante que tienes hoy en día en tu organización? ¿Sale? No son las personas, no son los recursos, no son la infraestructura. Es el conocimiento y la forma en la que lograste resolver actividades y lograste resolver diferentes formas que has llevado tus proyectos. Ese es el valor más importante. Eso se llama tecnología no incorporada. Entonces, la ingeniería del software y parte de lo que es la mejora de procesos va a empezar a generar tecnología no incorporada dentro de las empresas, que es el know-how de cómo van a llevar las actividades. Entonces, de ahí venimos. Y entonces decimos, a ver, momento, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer tecnología y voy a hacer tecnología no incorporada. Y adicional, voy a hablar de innovación. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo innovación de procesos. Hay que entender que cuando hablamos de innovación podemos tener, por una parte, innovación de producto y por otra parte, innovación de procesos. ¿Sale? Y entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? Otra vez hago referencia a Freeman, hago referencia al doctor Hasso. ¿Qué es lo que nos dice? ¿No? Puedes tener innovaciones, puedes tener inventos, puedes tener conocimientos del hombre. ¿No? Y entonces, por una parte, de una forma general, tienes conocimiento. Por otra parte, cuando empiezas a verlo un poquito más particular, tienes inventos. Y esos inventos, cuando los utilizas con conocimientos aplicados, comienzas a generar innovaciones. ¿Sale? Y entonces, de ahí viene la definición de innovación de procesos. La innovación tecnológica es la transformación de una idea, ya sea en un producto nuevo o mejorado, que se introduce en el mercado. Importante, que se introduce en el mercado. Innovación de producto. Ahí viene lo que llamamos nosotros innovación de producto. O también, en un proceso operacional, que se adopte en la industria y en el comercio. Y de ahí viene innovación de procesos. Y entonces, a mí cuando me dicen, oye, Rodrigo, tú eres consultor de procesos, eres un apasionado de los procesos. Sí, soy un apasionado de la innovación. Soy un apasionado de la innovación de procesos. ¿Por qué? Porque voy a ayudarle a las organizaciones, a que las actividades que hacen en el día a día, las actividades o la ejecución de sus prácticas, sí llevan un modelo, sí llevan una referencia de modelos de calidad. Pero, ¿cómo puedes cambiar esa forma de las actividades para bien? Para que te sirvan. Y algo importante, y aquí sí es importante comentarlo. Una innovación de procesos o una innovación de producto, siempre tiene que estar ligada a que se pueda utilizar en el mercado. A que se pueda usar y que se pueda llevar en el mercado. Si no, si no se puede usar en el mercado, pues, no es una innovación. Es simplemente una locura. Es simplemente una idea que por ahí estaba, ¿no? Es, por ejemplo, en alguna ocasión me tocó un amigo, en el que yo llegaba a su casa y me decía, oye, hice desayunar. Le dije, ah, qué bien que hice este desayunar. Me dijo, huevos revueltos con remelada de fresa. Y me quedo pensando, digo, huevos revueltos con remelada de fresa. Ah, no sé. Es bueno, es malo. Y me dice, pruébalos. Saben ricos. Los pruebo. Efectivamente, sabían ricos. Tenía un sabor como agridulce, que al final daba un sabor rico, ¿no? Pero, y me decía, soy innovador, ¿no? Soy innovador porque hice un desayuno innovador. Momento. No eres innovador porque todavía no se ha marcado en el mercado o en la industria que puedas llevar un platillo de huevos revueltos con mermelada de fresa. ¿No? ¿Qué pasaría si en un restaurante colocamos ese platillo y lo colocamos dentro del menú? ¿Cuánta gente simplemente por el nombre no lo pediría? Entonces, no estás haciendo una innovación. Estás haciendo alguna idea que se te ocurrió, pero mientras no se establezca en el mercado y no sea un éxito en el mercado o sirva en el mercado, no es una innovación. ¿Sale? Tener cuidado. ¿Por qué? Porque luego ya cualquier persona dice que es innovador. Y cualquier persona dice, no, la innovación, la innovación, ya hay que hacer la innovación, ya hay que hacer cierto tipo de innovaciones, y la innovación es lo mejor que puedes hacer. Ey, momento, no todo es innovación, sino simplemente son puras ideas que vas aplicando. ¿Sale? ¿Qué es una innovación? Como innovación de procesos. ¿No? Este es, por ejemplo, un ejemplo de una innovación en la que podríamos decir, tienes una ruta en la que tienes que ir de un punto X a un punto Y. ¿No? Y entonces te marca un camino. Pero hay diferentes alternativas de camino o de actividades del proceso que, por ejemplo, si vemos esta opción, nos está dando una alternativa que va a llegar un minuto antes. Y si nos vamos por esta otra alternativa, vamos a llegar 35, vamos a llegar 7 minutos después. ¿Sale? De la que nos sugiere o lo que habremos pensado que es la mejor actividad. Una innovación de procesos es pensar en esas actividades diferentes que puedes llevar, esas actividades que puedes ir marcando diferentes dentro de lo que ya tienes establecido y vas a ser diferente o vas a manejarlo para la industria. Acuérdense, siempre que sirva para la industria. Mientras no sirva para la industria, no es una innovación, simplemente es una idea. Es un conocimiento que ahí se te ocurrió y ya está. Tal vez sirva, tal vez no sirva. ¿De acuerdo? Entonces, ya entendimos que es tecnología. Hago tecnología no incorporada, hago innovación de procesos. ¿Qué más hago? Aplico esa tecnología no incorporada con esta innovación de procesos y se la aplico al software. ¿Sale? Se la aplico a la ingeniería de software. Pero entendamos, y por favor, esto lo estoy marcando con negritas. Es la definición de Pressman. Acuérdense que los padres de la ingeniería de software es Pressman y Somerville, ¿no? Y entonces Pressman nos marca y nos dice, y esto es importante porque hay ocasiones que cuando tú ya estás haciendo el desarrollo del software y cuando ya lo entregas y el cliente te dice, ay, oye, Rodrigo, ¿crees que le podamos agregar una pequeña tablita aquí con un botón que me mande un reporte y que después me aparezca en mi celular y lo pueda ver el reporte aquí en mi celular? Y luego yo lo mande y que se pueda ver también en la computadora. ¿Crees que le podamos hacer el cambio? Pues está fácil, ¿no? Pues nada más es un botón. Pues, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer un botón? Es rápido, ¿no? Yo no creo que te tardes mucho. ¿De quién es la culpa? O sea, la culpa no es del usuario, la culpa no es del cliente, la culpa es de nosotros porque pensamos que el software son líneas de código y nada más. Momento, por favor, y esto que nos quede claro, y hagámoslo entender a toda la gente que maneja TI y a la gente que no maneja TI. El software no es solamente código, el software es un producto y esto lo marca tal cual Pressman. Es un producto donde están diseñados y lo construye el ingeniero de software, pero abarca el código, la arquitectura, documentos, formularios, fíjense, formularios virtuales e impresos, datos, números de texto, y también incluyen representaciones de información, de audio, video e imágenes. ¿Sale? En el código es solamente una parte del software. ¿Sale? Tenemos que tener también requerimientos, la estructura de los requerimientos, la arquitectura con la cual vamos a llevar el software, el diseño ya se ha detallado, o el diseño arquitectónico, el código como tal. ¿Cómo vas a entablar el código? Una estrategia de integración del código. ¿Por qué? Porque vas a tener diferentes personas que van a estar haciendo desarrollos. No solamente existe una persona. Entonces, ¿cómo vas a llevar esa integración? Pruebas. ¿Qué tipo de pruebas le vas a hacer? ¿Le vas a hacer test? En alguna empresa me decían, es que solamente llevo pruebas de integración. Y yo, ¿y solamente tienes pruebas de integración? Pues sí, y aparte la llevaban mal. No, no la llevaban muy bien, digamos. Y entonces le digo, y no haces pruebas de regresiones, pruebas de seguridad, test unit, o tal vez pruebas de sistema, o no sé, no tienes una batería de pruebas, no usas otra herramienta. No, 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 Perfecto. Lo que tú estás haciendo, estás haciendo un coche que lo está sacando a la calle y no has probado los frenos. ¿Vale? Muy probablemente a la persona que le vendas el coche, funcione o no funcione el coche. Y muy probablemente termine estampado contra un poste. ¿Vale? Entonces, por favor, los manuales, después de eso tienes manuales de usuario, de operación, de mantenimiento, la capacitación que vayas a dar para poder enseñar el código, para poder enseñar el funcionamiento del software. Eso es el software. ¿Sale? Todo eso pertenece a la familia del software. Todo eso es software. Por favor, dejemos de pensar que el software solamente es código. ¿Sale? Y mientras nosotros pensemos que el software solamente es código, pues el usuario va a decir, pues ponle un botón, solamente es un botón, no me debe de costar caro, es más, no me tienes ni por qué cobrar, y el cambio tiene que quedar mañana en la mañana. ¿No? Pues así de fácil es un botón, pues es tan fácil es un cuadrito así. Eso no, tienes que revisar la arquitectura, el reporte, cómo lo vas a llevar, las pruebas que le vas a hacer, el requerimiento, el esfuerzo. ¿Va? Entonces el software solamente es código. Y de ahí viene la idea de ingeniería de software. Cuando hablamos de ingeniería de software, y cuando estamos platicando de qué es la ingeniería de software, es la disciplina de la ingeniería que se interesa, fíjense, lo marqué en negritas, y lo voy a encerrar aquí, lo voy a poner en un marquito amarillo, para que resalte, como dicen, todos, todos, todos los aspectos de la producción de software. ¿Sale? Y esto lo dice Somerville, el otro padre de la ingeniería de software. Tenemos a Pressman y tenemos a Somerville. ¿Sale? La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que se interesa por todos los aspectos de la producción de software. Todos. Desde la planeación, desde los requerimientos, desde el diseño, desde el desarrollo, desde las pruebas, desde la implementación, desde los manuales. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de ingeniería de software, estamos pensando en todo el desarrollo de software. Y no solamente en que si sea hacer códigos, que si puedo hacer otra parte del código, que si puedo hacer una buena tabla. A ver, no solamente eso. ¿Y cómo está planeado? ¿Y cómo están los requerimientos? ¿Y cómo está el testing? ¿Y cómo lleva tu oficina de proyectos? ¿Y cómo lleva tus actividades? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esto va a venir afectando a todo el software que vas a generar. ¿Sale? Y bueno, a una parte importante. Estamos hablando de ingeniería. Y estamos hablando de una disciplina de ingeniería. Yo soy licenciado en informática, ¿Ve? Cabe destacar. Pero bueno. En ingeniería, normalmente nos dicen, tienes que tener métricas, ¿no? Y tienes que llevar métricas relacionadas a lo que estás generando. Y entonces, en algún momento, en alguna empresa, escuché que decían, oye, ¿tú qué haces? ¿Artesanías? O ingeniería de software. ¿No? Y entonces, agarraba el lector y se paraba así el saco y decía, ¡Ja! Yo tengo ingenieros de software y yo hago ingeniería de software. Y entonces, el instructor agarraba y le decía, muy bien, entonces, tú haces ingeniería de software. Por lo tanto, me puedes decir el número de líneas de código que desarrollan tus programadores por hora. O me puedes decir el número de defectos que detectas en relación a las líneas de código. O nos puedes decir la densidad de defectos que manejas por la fase de diseño. O me puedes decir con qué probabilidad, ¿cuál es el porcentaje de probabilidad que termines el proyecto? No. Entonces, tú no estás haciendo software. No estás haciendo ingeniería de software. Estás haciendo artesanías. Porque mientras no midas, mientras no controles a través de mediciones, eso no se llama ingeniería. Esos son simples artesanías. ¿Por qué? Porque lo estás simulando con actividades manuales. ¿Sale? Manuales a través de la computadora. Pero son artesanías al final de cuentas. ¿Sale? Entonces, lo que no midas, no lo puedes controlar. Y mientras no lo midas, no le llames ingeniería. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí un ejemplo, ¿no? Y también le podríamos preguntar a ese director, ¿qué tal confiable es tu software? ¿No? Y entonces, ah, pues en relación del tiempo contra los errores, el nivel de defectos, mi confiabilidad tiene tanto. Eso es ingeniería de software. Eso es llamarle ingeniería. ¿Sale? No es, ah, pues más o menos, pues es confiable. Pues sí, pues confíes en mí. Es confiable. ¿No? No, a ver, ¿qué número y qué lo estás haciendo para medir? ¿Sale? Entonces, hay que tener claro. O sea, a ver, Rodrigo, ya me platicaste un poquito. ¿Qué es software? ¿Qué es tecnología? ¿Qué es innovación de procesos? ¿Y cómo lo puedes ir llevando con la ingeniería de software? Y entonces, ¿qué es lo que uno se encuentra cuando empiezas a hablar y empiezas a meterte a las organizaciones? ¿Y qué es lo que encuentras dentro de las organizaciones? Pues entonces empiezas a encontrar con diferentes tipos de implementaciones de la mejora de la ingeniería de software, de la mejora de procesos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que te encuentras? Te encuentras con una de las peores prácticas que existen en el mundo de la ingeniería de software o mejora de procesos, ¿no? Lo que tienes con los formatos preestablecidos, ¿sale? Llega, llega un consultor, tiene una plantilla que se sacó de otra empresa o algo parecido y le dice, toma, aquí está tu plantilla con la cual vas a estimar tus proyectos. O aquí está tu plantilla con la cual vas a llevar la estimación de requerimientos. ¿No? Y entonces agarran las personas y tal vez habían hablado de una estimación de requerimientos, hay una persona que había tomado el curso y había pensado, vaya, creo que voy a hacer la estimación de requerimientos, voy a abrir una nueva, tenemos un SharePoint en el que tal vez pueda generar un formulario, en el formulario puedo colocar los requerimientos y a partir de un catálogo voy a manejar el requerimiento y voy a irlo cazando con las otras herramientas que tenemos en el TFS. Llega el consultor, deja la plantilla y ¿qué es lo que hizo? Ese proceso de innovación que había generado esa persona o esa idea que tenía en la cabeza lo acaba de matar. ¿Sale? Acabó con la imaginación de la implementación. ¿Sale? Acabó con la innovación. Y hay que tener claro, no todas las empresas son iguales. Y más adelante pondré un ejemplo en relación a esto. ¿No? Y entonces hay que entender y de ahí viene la imagen que colocamos, ¿no? Hay que dejar que las actividades fluyan. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el design thinking y la parte de management y hay que ser innovadores y hay que dejar que el equipo se inspire y que salga? Bueno, pues entonces hagámoslo y dejemos que propongan un proyecto de mejora de procesos o un proyecto de ingeniería de software es, oye, si tú sabes cómo puedes hacer mejor la arquitectura del sistema, hagamos una dinámica para que hagamos un brainstorming y que salgan las nuevas ideas y que lo podamos aterrizar. ¿Sale? Eso, eso es la pasión por la ingeniería de software. Las actividades para que podamos ir encontrando diferentes formas de llevar la forma de hacer software, de cómo podemos hacer las mejores software. No llegar, tener una plantilla, ponerle tu logo, ponerle tu nombre, decir, listo, ya soy CMMI nivel 3. O listo, ahí está mi producto backlog que tengo en mi Scrum. Oye, y ahora hay que entender que las empresas no son iguales. ¿Sale? Y otra parte importante, ¿no? Poca automatización. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado? Que dicen, es que los procesos, y entonces se imaginan, una minuda, impresa tres veces, con firma, con sello, la digitalizan y la suben al repositorio. ¡Hey! Y la automatización, y las herramientas, ¿cuántas veces le decimos al cliente, es que el sistema, este sistema es lo mejor que puedes tener, este RP puede ser lo mejor que puedes manejar dentro de tu organización, y vas a ser lo mejor del mundo? Y yo me pregunto, ¿y tú cuándo vas a empezar a hacerlo? ¿Y cuántas herramientas automatizadas llevas para poder gestionar tus proyectos? ¿Qué es lo que haces para automatizar tus proyectos? Y algo importante, no significa, que porque te compres la mejor herramienta, de la mejor, de la mejor marca que exista, vas a ser el mejor de ingeniería de software. Bueno, no, porque si no sabes utilizarla, no te sirve de nada, porque recuerden, que el arco no hace al arquero, ¿sale? Y entonces ahí empezamos a tener los problemas de decir, bueno, ¿qué pasa si yo regalo un Ferrari a mi sobrina de ocho años? Nada, absolutamente nada, ¿por qué? ¿Por qué no lo sabe usar? ¿O qué pasa si yo agarro y le regalo un Mercedes a una persona que no sabe manejar? Se sacará buenas fotos, tendrá una selfie, este, llamará la atención, pero de que no lo pueda mover, tenga por seguro que no lo puede mover a ninguna parte, ¿sale? Si no sabes utilizar la herramienta, no te va a servir de nada. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Con tipos de implementaciones, de esta forma, ¿no? Tal vez una empresa chiquita, en la que tienes actividades pequeñas, cosas muy ágiles, y que le pusieron procesos gigantes, de una fábrica gigante, en la que, una fábrica de software gigante, en la que dices, tienes que hacer documentos, tienes que hacer minutos, tienes que hacer mails, y entonces, ¿qué pasa? Pues, lo que pasa en imagen, ¿no? Un bebé con un traje gigante que no le queda de nada. O, todo lo contrario, necesitas los procesos grandes, necesitas detallar la complejidad de las actividades, ¿no? Este, si estás haciendo páginas web, si estás haciendo elementos de página web, entonces, un momento, oye, tienes que hacer pruebas, y asegúrate de tener el suficiente nivel de seguridad. Le estás haciendo una página web a una empresa que es hackeable, una empresa que es odiada por la sociedad. Té por seguro que vas a tener ataques de hacking, vas a tener actividades de phishing, vas a tener, te van a querer tronar el servidor. Haz pruebas lo suficientemente estables para poder asegurarte de esta rentabilidad, asegurarte que sirve al sistema. No te quedes solamente con puras pruebas de integración o pruebas de usuario. Eso no sirve, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando necesitas el traje completo, pues terminas así, ¿no? Con toda la panza de fuera, con cosas que no te sirven, o con la ropa que te queda chiquita. Entonces, entendamos la naturaleza de la organización para no querer usar lo mismo que usaste en una empresa, usarla en otra empresa, ¿sale? Entendamos que son diferentes y tienes que adaptarlo a la parte diferente de la empresa. Ahí viene lo divertido de esto. Y más adelante hablo un poco de decir, oye, ¿cuántos modelos? Es el mismo modelo. Sí, pero son organizaciones diferentes. Y entonces, ¿cómo adaptas lo que tú te sabes de memoria o lo que dice la buena práctica a esa nueva naturaleza de la organización? Entonces, los tipos de implementaciones son importantes. Si solamente van a ser por formatos preestablecidos, para conseguir el papel, la cajita feliz, lo que vas a querer, venga, que eso va a ser lo aburrido y lo feo. Pero si realmente vas a llevar actividades de innovación, de prácticas, y algo que realmente le funcione, y vayas llevando ese design thinking o esas actividades de innovación, que es lo bueno, ahí lo puedes agarrar, ¿sale? Haciendo un poquito, y entonces, agarramos y volteamos a ver el mundo de los modelos de procesos, ¿no? Y entonces, encontramos, que toda esta parte de ingeniería de software, sí apareció, los términos de ingeniería de software apareció a finales de los 70's, principios de los 80's, en los 80's viene todo el boom de ese hardware, de la primera PC, de la primera Macintosh, de el primer Windows, y entonces se empieza a generar el hardware, pero también a un lado al hardware viene la etapa del software, ¿no? Empezamos a depender cada vez más del software, empezamos a depender cada vez más del área de TI, empezamos a depender cada vez más de qué es lo que tenemos como TI, y entonces decimos, bueno, qué es lo que tengo que llevar para poder mantener una buena ingeniería de software, ¿no? Y entonces podemos encontrarnos, en esta línea del tiempo, podemos encontrarnos, cómo, por una parte, viene ese boom de los modelos de calidad, de los modelos de procesos, en los que, por ejemplo, el más antiguo, que encontramos es, en el 89 aparece la primera versión de ETIL, del marco para poder, toda la parte de infraestructura, de tecnologías de la información, en el 91 aparece la primera versión, de aquel entonces, no CMMI, CMM, en el 95 aparece la ISO 12207, que habla de, de estándar, del ciclo de vida, de desarrollo de software, Scrum aparece en el 95, en el 95, aquel que diga que las metodologías ágiles son nuevas, tiene 21 años de atraso, ¿sale? COVID, el primer COVID aparece en el 96, en el 1.0, Extreme Programming, aparece en el 99, viene ISO 9001, en el 9001-2000, esa nueva versión de ISO 9000, de ahí aparece, lo que es la 15504, la nueva versión de la 15504, en el 2003, MoProsoft en el 2003, la primera versión 1.1, cuando se hace oficial, en el 2005, el manifiesto ágil, aparece en el 2001, marcando el paradigma de, de las teorías ágiles, y cómo ir marcando esa división, CMMI genera su versión 1.2, en el 2006, el Pinbook genera su tercera versión, su tercera edición del Pinbook, la segunda edición del Pinbook, aparece en el 2000, el Pinbook aparece en el 2004, la tercera edición, y en el 2008, aparece la cuarta edición, y en el 2013, está la quinta edición, y amenazan con, la sexta edición, para finales de este año, o el siguiente año, ¿no? Y entonces, por otra parte, tenemos las normas, como MoProsoft, en la que fue avanzada en el 2005, se generó una nueva versión en el 2011, y ahora ya tenemos, la nueva versión del 2016, COVID 5.0, en el 2012, la ISO 22301, en el 2012, ¿qué más tenemos? En el 9001, sacan una nueva versión en el 2008, CMMI, en su última versión, la 1.3, que generada en el 2010, y TIL, hacen un refresh en el 2011, sobre esa versión, y entonces, si nos damos cuenta, podemos empezar a entender, los modelos de calidad, y los modelos de desarrollo de software, a lo largo del tiempo, como han venido evolucionando, traemos, y podríamos empezar a hablar, que tenemos ya 25 años, 25, 26 años, de modelos de calidad, de gestión de TI, de desarrollo de software, o de ingeniería de software, ¿sale? Y aquí también me podrán decir, oye Rodrigo, y te falta el desarrollo de Kanban, y te falta la ISO 20000, y te falta TCP y PSP, y te falta LIM, ¿no? Que toda la parte de Toyota, toda la parte que generó, toda la parte de regeneración de Toyota, y podríamos generar aquí, un mapa todavía más grande, y podríamos sacar, una tesis, de investigación, de cómo, de cómo han evolucionado, los modelos, y las razones, por las cuales van evolucionando, los modelos, podría yo agarrar, y poner una línea, en la parte de abajo, y podríamos decir, qué tan complejo, se han venido manejando, la información, recordar que estamos hablando, de una sociedad del conocimiento, y estamos hablando, de que la información, hoy en día, es crítico, para poder tomar una decisión, que te puede marcar, el ganar millones, o perder millones, o descubrir algo, o no descubrir algo, o declarar una guerra, o no declarar una guerra, ¿sale? Entonces, es importante, y es crítico, identificar cómo va evolucionando, y hay que entender, que ya han pasado 25, 26 años, la gente, y los actores, y los gurús, de los modelos, de los procesos, han empezado a cambiar, han empezado a generarse, nuevas generaciones, de apasionados, de ingeniería de software, y generaciones clásicas, de ingeniería de software, que fueron las primeras, en empezar a implementar, CMMI, o CMM, aquella, que te platican en México, de una implementación, que hubo en Puebla, de CMM, la primera versión, o aquellos, que empezaron a generar, el modelo de procesos, para la industria de software, empiezan a decir, ¿sabes qué? Pues, voy avanzando, voy avanzando en vida profesional, pero empiezan a aparecer, la escuela nueva, de actividades, de gurús, que van aplicando, y van entrando, en este nuevo ciclo, ¿no? Tenemos 25, 26 años, de ingeniería de software, de modelos, de calidad de procesos, es normal, que empecemos a cambiar, ¿no? Y entonces, si intentamos encasillar, a los gurús, de los procesos, haciendo como un análisis, podríamos llegar a pensar, tenemos los clásicos, de la, los clásicos, ¿no? La escuela clásica, aquellos que, trajeron el primer modelo, aquellos que hicieron, actividades de definición, en la primera empresa, que se pudo, que se pudo llevar, aquellos que generaron, no más, que participaron en el comité, una escuela clásica, ¿no? Que entendieron UML, la parte RUB, ¿no? Tenemos, la escuela, o el tipo de gurús de ISO, aquellos que son, el puro ISO, que estás llevando, la normativa, el auditor, que lo estás siguiendo, lo puedes ir revisando, y que es lo que tienes, el debe, que no debe de cambiar, el que domina, a 20,000, 27,000, 22,301, el 38,500, ISO 9,000, 22,210, ¿no? 29,110, perdón, el equipo de los ISOs, los PMs, que están casados, en el, en el capítulo, del, del Project Management Institute, y entonces, todo es con, con el PINBook, y ahora hay PINBook Agil, y hay que manejar todo, a través de, las fases que tienes de inicio, planeación, ejecución, monitoreo, y cierre, y todo tiene que entrar, en esas cinco fases, y no lo puedes marcar, así, ¿no? O los Agilistas, que todo es con Agil, será, hay que ser, Agiles, iteraciones, hay que ser, buena onda, hay que estar, este, motivados, el equipo, hay que hacerlo todo, con las nuevas tendencias, nuevas tendencias, que dicen que es Scrum, y Extreme Programming, oye, en la línea del tiempo, Scrum es 95, y Extreme Programming, es del 99, que ahorita estemos de moda, las cuestiones ágiles, es otro tema, pero nuevo no es, ¿sale? Entonces, la parte de esos agilistas, todo el movimiento de, vamos a subirnos a la parte ágil, y que es lo que podemos llevar, ¿no? Y siempre, siempre, siempre tendremos, por un lado, qué es lo que nos marca la academia, qué es lo que nos pide la industria, y el marco regulador, que podríamos dibujar, en la parte de abajo, que siempre tendremos a los gobiernos, ¿sale? Y a los gobiernos de cualquier país, y a los gobiernos que nos vayan marcando la regulación, o nos vayan dando los apoyos, porque hay que tenerlo claro, mucho del crecimiento de los procesos de TI, hoy en día, por ejemplo, en México, es gracias al apoyo que tenemos, por parte de Secretaría de Economía, del ProSoft, ¿no? El ProSoft nace en el 2002, tiene alrededor de 14 años ejecutándose, y mucho de lo que tenemos hoy en día en procesos, es gracias al crecimiento que tenemos de los apoyos, ¿no? Y hay que reconocerlo, y hay que ser, que ser realistas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde van los gurús de procesos? ¿Hacia dónde va la gente de procesos, ¿no? ¿Eres del clásico de muchas minutas, o de mucha estructura, o eres el clásico del home office, o el agilista de home office, entregables, cómo lo puedes hacer, todos dinámicos, todos alegres, o aquel de todo tiene que llevarse con el pinbook, hay que ser solemnes, hay que llevar trajecito a todas partes, o el ISO, que hay que ir llevando cada actividad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor? Pues ninguno, ¿no? Al final de cuentas hay que utilizar, eso lo he platicado muchas veces, ¿no? Los modelos hay que utilizarlos, y hay que complementarlos. Y entonces, oye, Rodrigo, ¿de qué tiene divertido que te sepas de memoria el CMMI, y que, o que te sepas de memoria lo que nos dice MoproSoft, que la página 37 de MoproSoft viene la bendice A de la parte 2 de MoproSoft, donde tienes gestión de negocio, es del 1. O que te puedo decir que la práctica 1.1 de, de, de Recrements Management, habla de, el entendimiento de los requerimientos a nivel 2 de CMMI para desarrollo. O te puedo decir que CMMI tiene 22 áreas de proceso, y bla, 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 bla. ¿Qué tiene divertido eso? Es el mismo modelo que vas a ir empalmando y vas a ir justificando las, y vas a ir metiendo el modelo hacia empresas, ¿no? Yo te digo, sí, pero las empresas son diferentes, ¿sale? Y es así como lo estoy representando dentro de esta diapositiva. Unas son bicicletas, unos son Ferraris, otros son, que no usan gasolina, como el, como el Telsa, como el, que no usa gasolina, uno a lo mejor es una Caribe, que necesita poquito para poder andar, u otro simplemente va más rápido y tienes que manejarlo diferente. Es impresionante el empezar a conocer la cantidad de empresas y que digas, oye, pero, ¿qué tiene divertido? Pues es que, imagínate que es diferente a alguien de Sinaloa que a alguien de Ciudad de México o a alguien de Monterrey con alguien de Yucatán o a alguien de Bogotá con alguien de Medellín, o a alguien de Lima con alguien de Tacna y entonces la gente cambia, las empresas cambian. Sí, todos desarrollan software, ¿no? Y todos tienen desarrollo de tecnología y todos desarrollan TIS, pero todos son diferentes. Un desarrollo, una empresa que desarrolla páginas web no es lo mismo que una empresa que desarrolla RPs o una empresa que desarrolla RPs no va a ser lo mismo que una empresa que desarrolla redes o telecomunicaciones o una empresa que desarrolla software para minas no va a ser lo mismo que un área de TI que atiende a clientes internos. Entonces, es el mismo modelo, lo mismo que tenemos en una parte, vamos a agarrar y vamos a decir, pues, ¿cómo le va a servir a la bicicleta? ¿Cómo le va a servir al Ferrari? ¿Cómo le va a servir al auto eléctrico? ¿Cómo le va a servir a la Caribe? ¿Cómo le va a servir a la MoMA? Así de fácil. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aunque sea el mismo modelo, viene esta actividad para decir, hay que entender a la organización, saber qué es lo que necesita la organización, agarrar el modelo y adaptarlo a lo que necesita la organización. Ese es lo divertido. ¿Sale? ¿Por qué? Y me van a decir, ¿cuántas empresas tienes? Tienes 50 y tantas, 60 y tantas, bla, 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 ¿no? Del mismo modelo o de la misma actividad. Yo te puedo decir, tengo 50 y tantas, 60 y tantas proyectos diferentes de mejora de procesos. ¿Por qué? Porque aunque es el mismo modelo, las empresas son diferentes. Y las personas cambian simplemente por el hecho de vivir en una ciudad a vivir a otra ciudad. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo adaptas? ¿Cómo lo ajustas? ¿Cómo lo puedes llevar? ¿No? He llevado implementaciones en las que una empresa no tiene ni un solo documento, ni un solo minuta, nada, todo tiene una herramienta. Y ese mismo modelo lo tengo en otra empresa en la que tienen 47 documentos. ¿Es válido? Claro, porque la organización es la que decide. Esa es la parte divertida. Es volver a hacer otra vez las cosas para poder ver cómo se ajustan las organizaciones. Y entonces, Rodrigo, ¿y qué tiene de apasionante la mejora? Y al final de cuentas, pues, ¿qué es lo que te mueve o qué es lo que te mueve? O sea, ¿qué es lo que estás revisando estas actividades? Siempre trabajas en positivo. ¿Sale? Este, no estoy trabajando en corregir defectos, no estoy trabajando en que si ya se cayó el servidor, no estoy trabajando en que si el código no compila, no estoy trabajando en que hay un problema con una persona o, bueno, o problemas más graves, ¿no? No estoy trabajando en que la parte financiera, el número, no sirve, siempre trabaja en positivo. Estás trabajando en mejorar, estás trabajando en qué es lo que tenemos que hacer para poder optimizar las actividades. Estoy trabajando en buscar la innovación. aquellas actividades recuerdan que platicábamos de innovación de procesos, que platicábamos de qué es lo que es la innovación de procesos o las actividades que llevas. Pues estoy trabajando en eso, estoy trabajando en la innovación, estoy trabajando en qué es lo que tenemos que hacer diferente para poderlo ajustar. No arreglar errores, sino en cómo optimizar las actividades. ¿Sale? Siempre, siempre, siempre cuando hablas de procesos, cuando hablas de ingeniería de software, es qué es lo que vamos a hacer para ser mejores. ¿Qué es lo que vamos a trabajar para trabajar mejor, en algún momento a mí me decían, no me gusta ver las noticias porque hablan de puras noticias malas y solamente hablan de puras noticias feas o cosas que están pasando feas en el mundo, ¿no? Bueno, de este lado, cuando hablas de procesos, cuando hablas de mejora, cuando hablas de ingeniería de software, estás centrado en qué es lo que tenemos que hacer para que los proyectos, las organizaciones trabajen mejor. Y entonces, vas a llegar y le vas a preguntar al desarrollador y le vas a preguntar al líder del proyecto y le vas a decir qué es lo que necesitas para trabajar mejor, qué es lo que te hace falta, qué es lo que habías pensado en aquel momento en el tráfico o en cualquier momento, dime qué es lo que necesitas para poderlo ajustar. Y vamos a ver la forma en la que podemos aplicarlo. ¿Sale? Entonces, generar ambientes agradables en un ambiente y, bueno, algo fácil, ¿no? Las diapositivas, algo importante que por ahí escuché. Las diapositivas o la presentación de diapositivas siempre compila a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, nunca tienes problema de que no te compilo o no tienes problema de que no agarro el servidor o que no tiene comunicación. Entonces, pues, lo peor que te puede suceder es que se te vaya la luz, se te apague la computadora y que no hayas guardado el archivo y tengas que empezar desde el inicio. Es lo que te puede matar, ¿no? O que habías subrayado las cosas en el documento electrónico y no le diste guardar y lo cerraste porque ya eran a 3 de la mañana y estabas leyendo, ¿no? Y cuando lo despiertas al día siguiente y lo ves y dices, ¡Chin! Se borró lo que había guardado. Lo vuelves a leer y lo vuelves a aprender, ¿no? ¿Qué tan apasionante es la mejora? Te vuelves mago, ¿sale? Te conviertes en mago porque puedes empezar a decir con un 95% de confianza puedo comentarte que aparecerán 8 defectos en la etapa de pruebas. ¿Sale? Ay, Rodrigo, pues que eres ingeniero de software o eres gente de... o eres un mago de Las Vegas o una cosa de esas. No, se llama estadística. Y cuando tú mides las cosas y cuando aplicas estadística en los procesos, en la ingeniería de software o las actividades que llevas, puedes empezar a generar predicción. Y entonces empiezas a decir ¿cómo este tipo de elementos, no? ¿Cómo se están comportando los procesos? ¿Qué tenemos de comportamiento de los procesos? ¿Qué es lo que pasa con los procesos o hacia dónde voy de los procesos? ¿Cómo tengo mis métricas? ¿Cómo tengo mis datos, mis variables, mis variables directas o indirectas? ¿Y hacia dónde va a ser la tendencia o cómo van a estar distribuidos los proyectos? Y puedes llegar a generar modelos de predictividad en los que puedes ir diciendo conforme a las variables que tienes en el proyecto, los requerimientos que manejas y la complejidad, con un 95% de confianza puedo comentarte que vas a aparecer entre 6 o 9 defectos o si quieres ser determinista, 8 defectos en la etapa de pruebas. Y entonces, probar eso, llevar esa parte, la parte emocionante, es la parte bonita, y después correr el proyecto y decir, corrí el proyecto y oye, ¿cuántos defectos tuviste? Pues tuve 7, ¡ay! Casi latino, ¿no? O bien, estuviste dentro de los límites superiores y los límites inferiores, ¿qué hacer para poderlo ajustar? ¿qué hacer para poderlo llevar? Eso es ingeniería de software, eso es mejora de procesos, ¿sale? Claro, a niveles 4 y 5 de madurez, ¿no? Niveles más altos, pero esto es la ingeniería de software, esa es la parte de innovación, es la parte en la que uno tiene que llevar, ¿sale? ¿Qué tiene de apasionante la mejora? ¿Qué es lo que estás trabajando? Estás trabajando para que la gente trabaje diferente, para que las actividades se lleven diferente, llámale ágil, llámale ITIL, llámale clásico, llámale cascada, llámale prototipo, llámale lo que quieras, ¿sale? Pero al final cuentas para matar a los bomberazos, para que no tengamos bomberazos, para que no haya cambios no controlados, para que sepamos bien los requerimientos, y al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Tranquilidad mental, vamos a poder tener, salir a, entrar a las 9, salir a las 6, entrar a las 8, salir a las 5, no ir a trabajar sábado y domingo, y poder hacer lo que uno quiere, poder estar con su familia, poder estar con sus amigos, poder tener calidad de vida, ¿sale? Uno lo que hace en la mejora y lo que hace en los procesos es calidad de vida, es lo que tienes que llevar y lo que es, lo que estás buscando como uno de los objetivos. Algo importante y algo hay que tener claro, ¿no? Al principio platicaba de certificaciones y que te hice una maestría y bla, 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 ¿no? Y les podría decir mil cosas más, pero hay que entender que cualquier apasionado de la ingeniería de software siempre deberá de tener un padawan y un maestro, ¿sale? En otras palabras, un apasionado de la ingeniería de software o de la mejora de procesos siempre va a ser un caballero Jedi, ¿sale? ¿Por qué? Porque es importante entender que en algún momento fuiste un padawan, ¿no? En algún momento fuiste un aprendiz y le aprendiste a alguien y hay que entender que uno nunca deja de aprender, por lo tanto, siempre deberás de tener un maestro. Entonces, siempre, siempre, siempre asegúrate de tener padawans para que ellos aprendan porque uno enseñando aprendes y nunca dejes de tener un maestro porque la cantidad de información que tienes en ingeniería de software y en los modelos de procesos es tan grande y es tan diversa que nunca vas a terminar de aprender, ¿sale? Entonces, todo apasionado de la ingeniería de software siempre debe de tener a alguien que le estés enseñando y un mentor, un maestro que siempre te esté guiando por donde debes de ir. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que ese maestro tuvo otro maestro que también le enseñó y así sucesivamente. Mientras te mantengas así, la sinergia de la ingeniería de software vas a poderte mantener actualizado y vas a poder irte dando retribuciones de lo que estás haciendo o de las actividades que llevas. ¿Sale? Y entonces, ¿qué es un apasionado de la ingeniería de software, no? Y entonces, ¿qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que llega a pasar después de llevar esta vida de manejar software y manejar actividades? Y dices, ¡ay, 10 años no es nada! ¿No? Y pues, pues no, no es nada porque todavía me falta mucho y todavía podemos encontrar, como les decía, mis maestros de ingeniería de software que tengo actualmente tienen 30 años en el mercado, 35 años en el mercado y que hacen software y que hacen diferentes cosas y uno les sigue aprendiendo, ¿no? Y entonces, y también tienes Padawans que tienen un año o dos años en el mercado que están trabajando y entonces, esa parte de ir avanzando, ir entendiendo y bueno, un apasionado de la ingeniería de software, una anécdota, hoy en día mi familia todavía no sabe qué es lo que hago. Por más que les pongo ejemplos de que les digo, pues imagínate que yo le enseño a bolear zapatos a un bolero, pero hace software, ¿no? No, no, no hago software, yo les enseño cómo hacer software, pero ¿cómo? En las computadoras o llegas y les dices, pero, ah, eres de calidad, entonces implementas ISO 9000, parecido, pero en específicos de software, ¿no? Ah, bueno, ya me vas a reparar mi computadora, ya me vas a reparar la computadora, ¿no? Este, en una ocasión me sucedió, fui, estaba a agarrar, iba a agarrar un vuelo de unas cuatro horas de duración, iba con mi esposa y entonces habíamos acordado en llevar un libro para poder leer en el avión, ¿no? Ella agarró y sacó un libro, no me acuerdo cuál, una novela, yo agarré y saqué el libro de Somerville, ¿no? Y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué te trajiste trabajo al avión? Dijimos que no íbamos a traer nada de trabajo ni nada de cosas de la escuela, nada de que nos iba a dar como un pesar y le digo, espérate, este libro, la medición del libro de Ingeniería de Software de Somerville y lo acabo de comprar, está buenísimo, trae ya la parte de ágiles y trae toda la parte de los modelos nuevos que tenemos de calidad y me dice, pero eso es trabajo, digo, no es trabajo, es lo que me gusta hacer, es mi pasión y entonces tú tal vez leas una novela histórica, yo leo Ingeniería de Software, ¿por qué? porque es lo que me gusta, ¿no? El orden en el plato de comida, ¿no? En algún momento me dijeron, oye, ¿por qué te comes la carne primero? O primero te comes la ensalada y luego te comes la carne, pues porque hay que ser ordenado primero una ensalada y luego la carne, ¿no? Si te llega a suceder ese tipo de cosas, ten cuidado porque puedes ser un apasionado a la Ingeniería de Software, ¿no? El viajar dos horas en el tráfico para poder impartir la clase de Ingeniería de Software, ¿no? Actualmente imparto la cátedra de la Universidad Nacional Autónoma de México, del lugar de donde trabajo a donde tengo que dar clases, normalmente me tardo entre una hora a dos horas dependiendo del tráfico a la Ciudad de México, ¿no? Y al final llegas, impartes la clase y es parte de la pasión que uno tiene por ir presentando las actividades, ¿sale? Entonces, ¿qué es una...? Yo soy un apasionado a la Ingeniería de Software o ¿qué es un apasionado a la Ingeniería de Software? Es aquel que no le teme leer un libro de 600 páginas, ¿no? Que te dicen, este, ya llegó el nuevo, la nueva versión del CMMI, ¿no? Ya llegó y entonces agarras y dices, ¡ay, qué padre! Y entonces lo agarras y en lugar de decir, ¿cuántas hojas tienes? Dices, bueno, creo que a ver si en estas 600 hojas por fin explico los errores que tiene. Un apasionado a la Ingeniería de Software es aquel que busca generar nuevas formas de hacer software. No solamente lo que nos dijeron en la universidad, sino cómo podemos innovar en la forma de hacer software. En muchas ocasiones hemos escuchado que hacer software es un arte, ¿no? Y hacer software tienes que tener el nivel de inspiración como para llegar a ser un tipo de arte. Bueno, ¿cómo puedes inspirarte para hacer mejor software? ¿Cuáles son las nuevas formas de hacer software? ¿Sale? Aquel que cree en la innovación y es creer, creer que tu idea que estás llevando realmente le puede servir al mercado, que le puede servir a la industria, ¿no? Y aquel que cree que con orden en el trabajo realmente se puede salir en tiempo y forma, ¿sale? Sí, puede salir a la hora que se marca en el trabajo. Si puedes terminar a tiempo, si puedes salir en tiempo y forma, ¿sale? Todo está en la clave del orden que uno lleva, ¿sale? Entonces, eso es un apasionado de la ingeniería de software. Listo. Es un poco, si se fijan, podríamos platicar mucho más, podríamos platicar más anécdotas, podríamos platicar más cosas, pero bueno, la idea principal era platicarles un poco qué es la ingeniería de software realmente, qué es lo que hace un apasionado en la ingeniería de software y cómo puedes irlo implementando en las diferentes empresas o cómo puedes irlo implementando en empresas, organizaciones o dependencias gubernamentales en el sector en el que tú estés. ¿Sale? Nos quedan unos minutos, no sé si quieran llegar a hacer alguna pregunta, si tengan alguna pregunta que puedan, he visto que ahí en el chat han hablado un poco, han tenido algunos elementos de discusión, no sé si, Pedro, no sé si estés por ahí o si no, si alguien quiere hacerme alguna pregunta o algún comentario, pues con mucho gusto nos quedan algunos minutos, sino de todas formas, ahí están mis redes sociales, ahí está mi correo, está mi página, cualquier cosa, con mucho gusto podemos seguir platicando. Muchas gracias. Hola. Una pregunta de ahí que algunos hicieron, ya comenté al respecto, pero todos modos, nada más para que la retomes, es la pregunta típica, ¿no? ¿Cuál es el mejor proceso? ¿Cuál debo usar? Y la respuesta siempre a esa pregunta y siempre va a ser ninguno. Todos son muy malos y todos son muy buenos, ¿sale? Ninguno te va a decir la verdad absoluta, pero también muchos te van a decir muchas verdades. Entonces, ¿qué es lo que mejor puedes hacer? Agarrar un poquito de todo para que se adapte a tu organización, ¿sale? Entonces, no existen los mejores modelos, no existe la mejor paradigma de si es ágil o es clásico o lo que sea, el chiste es que tú lo adaptes a tu organización. Otra pregunta que por ahí, digo, no era pregunta, más bien comentario que ahí hicieron, era sobre formas efectivas de métricas de software efectivas, ¿no? O sea, digo, nada más hiciste un comentario ahí de líneas, de código, entonces preguntaban qué tan válido era hoy en día seguir midiendo software en base a líneas de código. En métricas podremos platicar todo a un seminario y una maestría completa de métricas, al grado de que hoy en día en México tenemos una asociación de métricas de calidad de software, ¿no? Todo dependerá, ahí depende muchísimo de cómo quieras medir el software y qué tanta funcionalidad tienes del software. Depende del proyecto y depende de la organización, porque tal vez una organización le funcione medir por líneas de código, pero tal vez otra organización le sirva casos de uso o tal vez otra organización le sirva medir por Cosmic, por ejemplo, la parte de puntos función o tal vez otra organización diga, voy a medir por entregables o por funcionalidad o por módulos entregados, ¿no? Entonces, uy, la estimación del código es muy, muy amplia y podremos analizar bastante. ¿Quieres hablar un poco más de métricas? Revisen la ISO 9196. Es un estándar internacional, la 9196. Es un estándar internacional que te habla completamente de métricas. Muchas gracias, hasta luego.